Y a esta hora establecemos un contacto informativo con Graya Cacela. Allá se encuentra en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en La Guaira, donde se realiza una conferencia de prensa sobre la visita del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk. Adelante, Graya, te escuchamos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa, ofrecida por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. El alto comisionado va a empezar leyendo una breve declaración y después vamos a tomar sus preguntas. Gracias. Hi, Commissioner. Please begin. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a continuar en inglés. Thank you for coming to the airport for this press conference. Muchísimas gracias por venir al aeropuerto para esta rueda de prensa. Ante todo, quisiera agradecer al gobierno por su invitación. Durante mi visita que comenzó el jueves, me reuní con el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta del Cierre Rodríguez, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el ministro de Defensa. También me reuní con el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del gobierno en el diálogo de México, las conversaciones destinadas a abordar la crisis política y económica del país. También mantuve reuniones con el presidente del C.J., el fiscal general y el defensor del pueblo. Además, me reuní con miembros de la delegación de la plataforma unitaria que están en el diálogo de México. Estas reuniones me proporcionaron una perspectiva amplia y variada sobre los retos a los que se enfrenta Venezuela. Durante mis misiones a los países, es importante para mí poder hablar con el mayor número posible de personas. Y aquí en Caracas, me reuní con más de 125 miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas de todo el país. Les agradezco por las reuniones abiertas y francas que mantuve. También aprecio profundamente los conocimientos que obtuve al reunirme con representantes de la Iglesia Católica Romana. Ahora bien, permítanme compartir con ustedes algunas impresiones que me llevo de esta visita. El estado fragmentado y dividido de la sociedad venezolana y la fractura de la confianza tanto entre los grupos de interés como entre ellos, también la necesidad imperiosa y el afán expresado por muchas de las personas con las que hablé para atender puentes e intentar cerrar fiestas brechas. Los retos en materia de derechos humanos a los que se enfrenta Venezuela en los ámbitos políticos, económico y social. La necesidad de que los actores nacionales e internacionales y la ONU ayuden a Venezuela a superar su crisis. Y también, lo que es importante, la oportunidad de empezar a superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social de los venezolanos. En todas mis interacciones he destacado la importancia del 65º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebra este año. Y no se trata de una vera fecha en la agenda, sino de una oportunidad real para abordar y avanzar en muchas cuestiones de larga data, así como promover el diálogo y fomentar la curación tras décadas de ruptura. Durante las francas conversaciones que mantuve con las autoridades, yo planteé cuestiones vinculadas con el espacio cívico, las condiciones de detención y los retrasos judiciales, y los animé a dar pasos significativos hacia la reforma de los sectores de la justicia y la seguridad y a tomar la iniciativa en el fomento de la confianza con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, para promover un diálogo y responder, y muy particularmente, y tratar a las víctimas. Me complace ver que tras mi reunión, el presidente Nicolás Maduro expresó públicamente su disposición a trabajar para mejorar el sistema de justicia. Esta es un área clave para la reforma y ofrezco el apoyo y la experiencia de mi oficina para llevarla a cabo. Yo percibo que hay un reconocimiento en el aspecto político y social de la necesidad de una reforma. He oído relatos de personas detenidas habitablemente y en algunos casos torturadas a una mujer que murió en demostraciones. Una mujer, por ejemplo, le embargaba de moción al relatar cómo dos años atrás su hermana había sido detenida, violada y torturada. En mis reuniones con el presidente y los ministros pedí que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto también forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, indulten o sencillamente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos. Entre otras cuestiones que planteé estaba el amplio y prolongado uso de la prisión preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad. Se me prometió que se atenderían las denuncias de tortura de manera decisiva que fueran investigadas y los responsables y juiciados de animar a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura una vez por todas y ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura que busca tanto prevenir la tortura como mejorar las condiciones de detención. Esto también estaría en consonancia con el compromiso voluntario asumido por Venezuela durante el proceso del examen periódico universal celebrado en Ginebra, de emprender una revisión exhaustiva del marco jurídico vigente sobre prevención de la tortura y reforzar la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura. También les insté a ratificar la Convención sobre Desapariciones Forzadas y el Acuerdo Regional Latinoamericano de Escazú sobre el Medio Ambiente. Mi equipo ha recabado información sobre la situación en menudo calamitosa, las prisiones y la falta de alimentos y medicinas adecuadas y de asistencia sanitaria oportuna, preocupaciones que también me han planteado la sociedad civil. El equipo de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU realiza visitas periódicas a los centros de detención, pero, como señalé, de esto deben ir a los centros de detención, incluidos los por el Ejército, y yo confío en que pronto tendremos acceso sin restricciones a todos los centros de detención del país. Pude compartir nuestras observaciones y preocupaciones también desde la perspectiva de los derechos humanos en relación con la propuesta de ley sobre la regulación de las ONU. Reiteré la importancia de garantizar el espacio cívico y pedí que se estableciera un amplio proceso consultivo sobre la ley. También insté encarecidamente a las autoridades a que tuvieran en cuenta nuestros comentarios y aspectos también con legales que penalizan el aborto que provocan la muerte de mujeres que se ven obligadas a recurrir a arriesgados procedimientos. Mi equipo aquí ha tenido acceso a algunos expedientes judiciales y las visitas para poder hacer recomendaciones sobre el desarrollo de las investigaciones y los procedimientos desde el punto de vista de los derechos humanos. Esto es importante y alenté a las autoridades que tomaran en cuenta esta práctica. En cuanto a retos económicos y sociales que enfrenta Venezuela, incluyendo con respecto al salario mínimo y el impacto que esto tiene sobre la vida diaria, es al eliminar sus derechos a agua, salud, educación y otros aspectos de derechos humanos donde fueron dichos en mis reuniones con la sociedad civil, con sindicalistas y pensionados, entre otros. Descubrieron cortes de agua, de luz, de personas que se van del país porque no pueden vivir así. Los representantes me dicen que no tienen que tener reportes para saber lo que está ocurriendo. Ellos ven el sufrimiento cuando ellos salen a las calles y entre las personas más vulnerables. Y de acuerdo con las estadísticas de la ONU, hay más de 7 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en el país hoy en día. Escuché a lo largo del espectro de personas con las que hablé, incluyendo actores y agencias de la ONU, sobre el impacto de sanciones sectoriales sobre los segmentos más vulnerables de la población y los problemas que crean las sanciones para la recuperación del cuerpo y su desarrollo en la parte de todo esto. Las personas que yo hablé hablaban que no tienen que conseguir productos básicos con dificultad. No encuentran medicinas, sus queridos necesitan, y luego el impacto mental, la ansiedad y la depresión que está cayendo cada vez más y cada vez más difícil sobrevivir. Si bien las raíces de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, como destaque en mis interacciones, es evidente que las acciones sectoriales impuestas del año 2017 han agravado la crisis económica y obstaculizado los derechos humanos. Mi oficina ha recomendado una vez más que los Estados miembros suspendan o levantan las medidas que tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos y que agravan la situación. Y esto lo pedimos con respecto a medidas coercitivas unilaterales impuestas a otros países también. Los pueblos indígenas ahora también expresaron sus legítimas quejas y temores por sus comunidades en medio de las amenazas a sus medios de vida, a su cultura e incluso su existencia que suponen las operaciones mineras, organizaciones de narcotraficantes. Es vital entonces que cualquier decisión que se les afecte se base en su consentimiento previo e informado. Pude escuchar también, escuché tanto por parte del gobierno y por la plataforma unitaria en el diálogo de México. Y reiteré nuestro apoyo a todos, nuestro apoyo para las instituciones continuas y escuchando a todas las víctimas en el proceso político. Aunque no subestime en absoluto los retos que nos esperan, y les insté a escucharse mutuamente y que entamlen en un diálogo significativo para encontrar una visión común para el futuro. Habrán obstáculos en el camino, pero al igual que un río sigue fluyendo, a pesar de las piedras que se encuentran en el camino, el compromiso y el diálogo constructivo pueden forjar una vía para sortear los obstáculos. Ambas partes tienen que reflexionar sobre el futuro que quieren para Venezuela. Y mi oficina está lista y dispuesta para hacer ese atender los puentes entre las instituciones del Estado y la población para ofrecer nuestra perspectiva y experiencia en materia de derechos humanos y a contribuir a garantizar que el discurso en torno a los derechos humanos se dispolitice y no se manipule. Uno de los testimonios más elocuentes que escuché fue de un hombre que fue visitado por miembros de mi equipo mientras estaba detenido y que trabajaron para conseguir su liberación. Este dijo que nuestro trabajo le tranquilizaba de que no se había olvidado. De hecho, todas las personas con las que hablé apreciaron la presencia de nuestra pequeña oficina aquí en Venezuela. En cuanto ahora a los migrantes y refugiados venezolanos, animéanos las autoridades venezolanas a que continuaran intensificando su cooperación con los organismos de la ONU para garantizar un retorno seguro y digno a todos aquellos que lo soliciten. En todas mis interacciones escuché un fuerte aprecio por el trabajo de mi oficina en el país que comenzó su labor, como saben, tras la visita de mi presidencia de asesora Michelle Bachelet. Me alienta la decisión del gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros dos años para que puedan continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos en el país. Me comprometo a seguir comprometido con Venezuela, no solo porque así me lo ha encomendado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino por mi firme convicción de que es esencial para un futuro mejor. Ofrezco mi apoyo y también el de mi equipo a todas las partes interesadas. Muchísimas gracias. Gracias, alto comisionado. Vamos a pasar ahora a las preguntas... Alto comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas presente en Venezuela sostuvo una importante agenda bilateral, unas reuniones que además representan también el diálogo y el recibimiento del presidente Nicolás Maduro. Veíamos allí la rueda de prensa con medios internacionales.